Recuerdo con nitidez el amanecer en el que mi hermanita Socorro nació, la más pequeña de la familia. Socorro fue creciendo felizmente. Una tarde, fui a buscarla a la salida del jardín. La profesora, tensa, me invita a un segundo apartándose del resto. En el taller de plástica, Socorro dibujó a su familia por primera vez, incluyéndose también ella. Mire. En el dibujo, éramos todos esqueletos. Le hicieron repetir el tema varias veces, dibujar a sus compañeritos, maestras, abuelos, todos esqueletos. Una especie de visión en rayos X. Luego de muchas investigaciones, encontramos un médico para operarla. Socorro era muy chica para entender qué sucedía. Pero vamos a curar los ojitos. Al terminar la operación, todos esperábamos ansiosos a que le saquen las vendas. Gito al vernos. ¿Quiénes son? Socorro se echó a llorar. Nos veía como monstruos de carne. El shock fue tan fuerte que tuvieron que internarla en un psiquiátrico. Ya se va a acostumbrar. Nos dijeron. Ya pasaron 10 años y hasta el día de hoy, Socorro. No quiere ni vernos. Ya perdí toda esperanza de ser rescatada de aquí. Sé que pasó mucho tiempo desde que estos monstruos repugnantes me raptaron y me metieron adentro de un cuerpo tan repugnante como el de ellos. Me dicen Socorro. Sí, ese era mi nombre. ¿Quién me arrancó de mi país? ¿Y para qué? ¿Qué desean estos monstruos? Me aseguran que son de mi familia y hasta... ¡Qué crueles! Siento que se esfuerzan por imitar sus voces. Los dejo porque ya está entrando uno de ellos. El más perverso. Al que más le gusta hacerme sufrir. Dice que es mi mamá. Nada menos.